¡Soy, soy, soy! ¡Se acuerda como ha perdido el mundo! ¡A ver señores! ¡Explosión! Señoras y señores Chicas y chicos Llegó el auténtico sonido del artista más topado del tercer milenio desde Montesquemado Santiago del Estero para todo el país aquí está Seferino 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 Torres Voy a borracharme Voy a embriagarme por esa mujer ¡Cantemos Montes! ¡Cantemos! ¡A ver cómo dice! Y los hinchas de boca ¡Con las manos arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Los borrachos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Yo quiero emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi destino ¡Por qué! Porque gracias a los años de mi orgullo Y olvidado ya tus perdidos cariño Yo te amaba sobre todo Soy sincero ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué! Adoraba como a nadie había querido ¡Oh! Hoy que ya ni hueles que dan de tus besos Hoy me burlo yo de ti De tu destino ¡Oh! ¡Ay sí! Cuántas veces te burlaste y al mirarme Arrastrando tantas penas por tus causas Recorriendo mi cantina para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma ¡Oh! Cuántas veces te burlaste y al mirarme Arrastrando tantas penas por tus causas Recorriendo mi cantina para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma ¡Oh! ¡Eso! Para mi gente de Tacopozo ¡Oh! ¡Eso en quinientos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba Monta quemado! ¡Oh! ¡Zu! 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 ¿Qué te vas? ¿Qué me vas a dejar? ¿Y qué vas a intentar empezar otra vida? ¿Qué te vas? ¿Para qué es lo mejor? ¿Y el amor no te gustar? Digo, ¿qué pasó? Pero no, no te puedes marcar Si no vas a dejar un poquito de aquí dentro Desmúdate, voy a hacerte el amor una vez y otra vez y para hacer tu piel el más grande recuerdo Digo, ¿no? No te puedes marcar Déjame terminar tus torres de amor en tu pecho Desmúdate, voy a hacerte el amor una vez y otra vez y para hacer tu piel el más grande recuerdo Olvidar de amor La manito es arriba, ¿dónde que va? La manito es arriba Para mi gente de Charata Para la gente del Calecío Bailable Para Malti, para vos Para Marita Torres ¿Cómo dice? No me vengas a decir que tú me quieres Me das pena o lastima de verte Que me cuentas a mí que soy tu historia Que si mismo que mi vergüenza tiene Lo que digas me lo tenga de memoria Ahora vete que ya no quiero ver Y te voy a decir Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muestre la vida Aunque me muestre llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muestre la vida Aunque me muestre llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Recuerdos Ay compadre Para Mateo Los sentimientos para Mateo Ya tomaron los tragos Para abujar el olvido Ese maldito cachavo Ya no me deja tranquilo No sé qué andar aplazando ¿Quién no lo ha podido olvidar? Yo no quiero que te tengo que olvidar Seguro que esa mujer con algunas cosas me brujan Ay compadre Déjame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay compadre Déjame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Daniel Peralta Daniel Peralta Y su voz En vivo Seferino Torres Los aplausos Se viene la voz Se viene la voz de Pablito Pogonza Pablo Muchísimas gracias Amigo Daniel Peralta Gracias Seferino Torres Orinamos este momento Junto a toda la gente De Monte Quemado Gracias de corazón Por hacernos el aguante En esta movida chavamecera Que propone Seferino Con este Impresionante evento Para todos ustedes Muchísimas gracias Por el aguante Vamos a continuar Disfrutando de esta fiesta Para que broten Zapucay Porque aquí Está Seferino Torres Y son las felices Para ustedes ¡Vente a la voz! ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Vale! ¡Oh! ¡Y donde caen las palmas! ¡Las palmas! ¡Sube! 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 ¡Y sube! Para todos los que dejaron sonar Buscando un futuro ¡Gantamos esto, Vicente y sube! El día que salí de casa Mi mamá me vino Y comer aquí ¡Sus! ¡Sus! Pasó su mano en mis cabellos Me miró a los ojos Comenzó a hablar ¡Oh! 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 No tengo que salir de ti Pero ella sabe que cuando crece Un hijo es un padre que le quiere volar Yo no quería continuar Es el destino que hice con la viaga Y la mirada de mamá y la cuenta La dejé llorando y diciéndome Se apucó y nos hace la habitación La voz de Pablo Provenza Juntada 20-22 Dejemos que que va a lo Santiago de Espíritu Y ella con dorado y trombo Sí señor Es él Para los amigos Como ella Como ella Aquí me encuentro perdido Estirando al lado Solo recuerdo Y ya me dio Solo mi hija Solo yo cobrado Dice Pero sé que me quería Y volver a al día Estoy seguro Y ya mi lado volverá Estoy seguro De eso Y cuando ella te crece Todo el dolor Le pasará Estoy tranquilo Y ya mi lado volverá Estoy seguro Por eso Es que me quedo Paciéndote Esperando su regreso Y ya mi lado volverá La palma La palma En vivo Se perdía todo En vivo Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Y no hay que las palmas A ver Los hinchas de boca En palmas Los hinchas de rímelas En palmas Todos, 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 todos Sigue se perdía todo Eso Sentido Se apura Se apura Exacto aciones Esa mi amarga Cavia de vida amor Decídete Parabén Ch reviewed Parabén Las chula Yo í No sé cómo te voy a levantar, no sé cómo olvidar ni totalmente Por más que disimule lo que siento, me siento un idiota Intento liberarme ya de ti, hacer mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento libre, tú apareces a mi lado Cambia de vida, no es de morir, trata de hacerme un poco feliz No seas maldita y aprende a vivir, cambia de vida Cambia de vida, cambia de vida por así me morí Soy decidida, decidí por ti, vive conmigo, no pasa de mí Cambia de vida Muchísimas gracias a Ferino Torres, gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes Para Matías Penalpa, el saludo Bueno, para un son Y se va, y se va, y se va Los aplausos de la muerte ¡Pablito Pagón, saludo! ¡Pablito Pagón, saludo cantando señores! ¡Continuamos en la juntada! ¡Hay que seguir de fiesta eh! ¡Hay que seguir de fiesta! ¡Hay que seguir con Zapucay! ¡El Zapucay de Montequebado! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! Dios, ayúdame por fin a decir Devuélveme las ganas de vivir que ella robó de mí Dios, enseña a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso creer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida por vivir Perdona si me paso a insistir Pero este amor se tiene que olvidar Yo, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor frente al cuerpo Saca el dolor de mi pecho Yo no puedo dar Este amor es un peligro Es tempestad de castigo Echándole una mano Así era mi vida ¡Y el grito de todos los solteros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para mi amigo Santayón! ¡Para mi amigo Vizca! ¡Para mi amigo Vizca! ¡Para mi amigo Vizca! ¡Sí! 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 ¡Aplausos bien fuerte! ¡Sí! 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 Los hinchas de Boca en las manitos de arriba. Y los hinchas de River. Cuando Rodríguez se acomoda. Se viene Rodríguez. Bueno. Acá el amigo. Batallón. El saludo para usted. Maestro. Para Cintia, con mucho cariño. Para nuestros colegas músicos. Para todos ellos. Para Diego García. Para los rizos que ya se vienen con todos los minutos. En la banda de Lucerito. Para todos los muchachos. Suena ese Felino Torres. Y esto dice así. Música. 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 Cuando escuches esta canción y pensarás en mí Todavía no vas a recordar esos momentos Y donde yo te amé con el secreto Te vas a extrañar, extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar estos momentos A donde tú vayas Te vas a extrañar, extrañar Por todo el amor que te di Si cada rincón hay algo de mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar, amor Cuando mañana me hable ese amor Y pensarás quién soy yo Quien te ama, quien te hará llegar Hasta la luna Y donde yo te amé como ninguna Te vas a extrañar, extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar este es donde estés A donde tú vayas Te vas a extrañar, extrañar Por todo el amor que te di Si cada rincón hay algo de mí Si cada rincón hay algo de mí Me vas a extrañar Para sentir manciar el saludo Tú fuiste para mí Y me vas a extrañar, extrañar Y me vas a extrañar, extrañar En esta vida todo Aunque te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuando te amaba Déjase de rogarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Que creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Insultando mi orgullo Que creíste en la reina En mi corazón Y ahora nada queda Ni aunque un gran amor ¡Se me gustó! ¡Se me gustó! ¡Se me gustó! ¡Mari! ¡Con mucho cariño! ¡Combolete! ¡Siga! ¡Y arriba de las palmas! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Eso! ¡Eso va! ¡Bueno, bueno! ¡Dos aplausos! ¿Se va, Seferino? Ya se vieron, nuestros colegas músicos, los rizos Bueno, sí señor, lo vamos a seguir regalando a los días De Seferino Torres, su banda Para todas las chicas de Montes Quemados, el saludo ¿Dani? Sí Para todos los que están tomando para olvidar un amor esta noche Las manitos arriba de todos, Santiago del Estero Arriba Montes Quemados, las manitos Vamos a cantar Todos esta canción Canta todo Montes Quemados conmigo, dice Dime, cantinero ¿Tú qué sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Y el grito de todo Montes Quemados Sonido Sonido Las manitas aquí, vale, vamos Vá, vá, vá Sonido Sonido Vamos Vamos, ingenio Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo visito tu cara Las ganas de verte no se me van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me mata el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Y lo que tú me hiciste fue lo peor que he vivido Vamos, venga, como dice Dime que tu dinero no te sale de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió sus monedas No quiero volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco ha sigo queriendo Y que no se me queden las balas con las palmas Vamos, vamos, vamos Las manitas arriba de donde quedaron Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me mata el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste fue lo peor que he vivido Dime que el dinero no te sale de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas boletas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Y recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Muchísimas gracias Montesquitado Gracias a todos Arriba las palmas, con las palmas, gracias a Seferino Torres Gracias Seferino Muchas gracias por la invitación Gracias Montesquitado Gracias Muchísimas gracias Gracias Sonido Norte Sonido Norte